Incluso Sin duda que la mala onda entre Belén Hidalgo y el Negro Piñera suma y sigue Resulta que hace algunas semanas el hermano del presidente señaló a nuestro programa Que continuaba enamorado de la rubia y que incluso se iría a Europa por un largo tiempo Aparte es una muelle externa, en absoluto, me estoy yendo a Europa ¿Te vas a ir a Europa? ¿Lo que te aconsejó Belén? No, nadie me aconseja nada De estos dichos hasta ahora nada El Negro se ha mantenido en Chile Y si bien ando un poco más escondido de los periodistas Por ahora con suerte arrancaría de Santiago para este 18 No sé dónde está el Negro, no lo he visto Siempre lo vi en televisión O a veces hablábamos por teléfono Ahora hace como 10 días que no hablamos Ni texto, ni llamados Así que no sé si se fue de viaje, fuera de Chile, si está dentro de Chile No sé dónde está Me quedé en Chile por muchas razones Yo tenía por un indicado viajar a Europa Pero con todo lo que ha pasado Y toda esta tragedia Lo que ha sucedido Que todo el país Se lo ha llorado todo Yo personalmente también Me quedé aquí Y lo que quiero ahora es traer un poquito de alegría No voy y voy Yo no dejo mi país, mi tierra Pero le contamos que los problemas entre Belén y el Negro no paran Ahora Belén ya no se pasea por las calles de Santiago En su lujoso Jeep 4x4 Esto porque se lo habían quitado Y en caso de no haberlo entregado El Negro habría realizado una denuncia por robo Recordemos además que hace un tiempo este vehículo Estuvo en la palestra por la gran cantidad de partes que poseía Y por no tener los permisos respectivos Lo entregué a su dueño hace 20 días más o menos Es que no puedo andar con un vehículo que no está a mi nombre tampoco Y si bien en un comienzo yo la usé Porque el Negro, bueno, dijo te la presto Pero después la cambió de nombre Entonces ya no era bueno que yo la tuviera Y como ya yo quiero desligarme de todo lo que sea de matrimonio Así que la fueron a retirar a mi domicilio con la llave y se la llevaron Así por ahora Belencita tendrá que empezar a ocupar la famosa VIP ¿Sería andar a pie Belén con la VIP? Tengo la suerte de tener muchas conocidas amigas Que me pasan a buscar Así que no he tenido que usar la tarjeta VIP Yo les garantizo que no andan micro No, lo mejor para ella Y tengo extendido que va a la pampilla Y tal, deseo lo mejor Pura buena onda Y no tengo nada más que decirle Igualmente no se perdió nada bueno en ese auto, ¿no? No se acuerda que tenían el problema de los permisos, circulación y eso Así que bueno, el Negro yo creo que más que quitarle el auto Le quito un cacho encima Intrusos Pero como la Argentina no tiene un pelo de tonta Habría decidido deshacerse del cachito Pero por otro lado endureció su postura Frente a la indemnización solicitada post quiebre Si al hermano de la máxima autoridad nacional Le gustó dejarla con la tarjeta VIP Entonces ahora debería cancelar cerca de 300 millones Y no 120 como se había dicho en un principio Se habló de 120 millones Que ahora lo subiste a 300 millones Pidiéndole al Negro, ¿es verdad? Ah, pero eso ni siquiera hay un acuerdo todavía Eso está en conversaciones O sea, yo tengo lo mío de lo que he trabajado Y con eso no me alcanza para comprarme un auto Así que voy a tener que seguir con la tarjeta VIP Bueno, pero las platas que se hablan con el que le está pidiendo el Negro Es verdad ¿Andamos cerca por último? No, no, no me gusta hablar de monto Inclusos Mientras esto sucede El hombre de la boina se prepara con todo para este 18 Es así como realizará su propia fonda Pues ya tiene todo listo para su ramada La cual se llevará a cabo en el Quisco Así el Negro esperaría conseguir nuquitas Para la gran cantidad de millones Que estaría solicitando su expareja De esta forma los altercados entre Belén y el Negro no paran Y ahora mientras la rubia tendrá que andar a patita El Negro no le queda otra que zapatear Pero en su propia fonda El Entruso